Hola a todos, espero que estén muy bien, en este video les traía como descargar el gt san andreas versión 1.0.8 totalmente gratis y bueno esta aplicación se los dejaría completamente gratis en la play store en que sería subido por mega, sería la versión que salía en la play store y bueno, se van a ir en la descripción y va a haber un link que sería la pk, pero no se van a descargar la pk, lo instalan después van a descargarse los datos OBD, no va a ser comprimido y nada, va a ser una carpeta, en mega va a haber una opción con tres puntitos que te van a presionar y van a ponerle en descargar carpeta, eso les estaría descargando, eso si tendrían que dejar, tendrían que tener un buen espacio porque más o menos el gt san andreas ocupa 2.5 gb y bueno, yo supongo que sea mucho pero bueno, vamos a ver su instalación y bueno, vamos a ir a su explorador de archivos favorito, yo en este caso uso file manager, que sería la que me gusta más utilizar bueno, se van a ir en donde tienen su, en mega yo en este caso lo tengo en download, voy a ir en download y bueno yo de leer para abajo y aquí ya sería el gta, bueno ustedes van a instalar primero el apk, lo van a dar instalar yo en este caso ya lo tengo, le voy a dar a instalar de nuevo para que, para que vean esperemos a que se instale bueno, ya se instalaría la aplicación y le daremos en finalizado, todavía no lo abran porque solo abren, a lo mejor hay un error, y ya la carpeta que han descargado, les va a quedar adentro de la carpeta una carpeta que se llama com.roxsardegames.gtasa, ya si no lo tienen, ya lo creen así como está aquí, todo en minúscula bueno, esta, esta carpeta la van a tener que cortar, copiar, mover, lo que, o copiar, lo van a tener que copiar a la carpeta que sería android o bebé y ya lo pegan ya casi en todos los dispositivos están así yo por ejemplo lo tengo en la tarjeta sd y pero hay algunos teléfonos que lo deben de mover en, ya si no les funciona ahí lo mueven en data y a lo mejor ya les ya les pueda funcionar bien y bueno, vamos a entrar a la aplicación para que vean que, que ya está funcionando y todo bueno, aquí ya estaría esperemos a que cargue para poder jugar y aquí registro en su cuenta, ya si tiene una cuenta de, de rockstar ya no es caso como no tengo internet, yo lo voy a dar en offline y bueno aquí voy a empezar un nuevo, una nueva partida para que vean que están funcionando todo bien se escucharía el juego y todo y ya ya por ejemplo si tienen un móvil más potente ya le pueden subir las gráficas o o bajárselas si tienen un móvil más potente de gama media o gama baja en este caso tengo una gama media lo tengo así por defecto y bueno como pueden ver ahí, ahí ya estaríamos funcionando bien estaríamos en, en el principio y aquí tendríamos que, que agarrar la, la vista en este caso me está yendo con lag porque estoy grabando y le voy a, bajar los gráficos ya 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 iría mucho mejor como pueden ver ahí estamos funcionando a la perfección ya ustedes aquí escogen y ya esa es la sumisión y bueno, eso sería todo por este video espero que les haya gustado y si es así no olviden darme un like y bueno, también les quería comentar que, que quieren que suba en el próximo video denme ideas de lo que quieran que suba ya si quieren que suba mods para Jeta San Andreas o, o apps root ustedes pueden pedirme lo que quieran yo ya se lo estaría trayendo si es que dejan su, su comentario ya se lo estaría dejando en el, en el siguiente día o cuando pueda y aparte casi no puedo subir videos porque, porque como yo trabajo y el trabajo casi no, casi no te deja tanto tiempo para que, para que grabes pues muchos videos y bueno, creo que a muchos no les interese bueno, interesaría escuchar eso pero bueno, bueno nos veremos el próximo video Adiós